FOC ANÁLISIS DE SILENT HEAL THE SHORT MESSAGE Lo podemos traducir como el mensajito para que suene bonito pero de bonito no tiene nada me acabé ayer el juego y todavía lo estoy procesando es un juego cortito dicen que dos horas a mí me costó un poco más unas tres horas pero bueno es que no podía yo con mi alma ya no estoy yo para juegos de miedo pero como es un SILENT HEAL digo bueno tengo que jugarlo además que es gratuito que muy bien por konami no se ha hecho un buen juego y encima gratis pues hay que jugarlo no voy a hacer spoilers de la historia bueno un poco de explicar el contexto pero haré otro vídeo en el que haré un análisis completo de las teorías que hay interpretaciones del juego etcétera que esto punto número uno a favor de este juego es que se presta la interpretación que es una cosa de los SILENT HEAL originales que me parecía estupendo porque no es sólo que te acabes el juego y ya está sino que en el juego hay un montón de mensajes signos símbolos etcétera que se prestan a interpretación entonces luego a raíz de esto siempre salen un montón de teorías de los fans que analizan cada cosa que sale en el juego y tal y le dan un significado y los desarrolladores contribuyen a esto no poniendo ahí pistas que esto se puede hacer con cualquier otro juego pero en SILENT HEAL es es mucho de interpretación así como yo que sé resident evil o biohazard la historia es la que es si hay siempre teorías ahí de a esto significa esto tal pero bueno la historia en un resident evil es la que si ya está pero en el SILENT HEAL siempre se presta a interpretación sobre todo en los SILENT HEAL originales así que muy bien por el short message porque para un juego de dos horas ya he visto he leído un montón de interpretaciones que se pueden hacer de la historia así que muy bien luego otro punto a favor es la banda sonora que ha vuelto Akira Yamaoka que es uno de mis compositores favoritos de bandas sonoras de videojuegos que hizo la banda sonora original de 1, 2, 3, 4 y también produjo un paro 3 de juegos de la saga también la banda sonora de la película de las películas de SILENT HEAL desde Akira Yamaoka bueno espectacular o sea que muy bien que vuelva Akira Yamaoka como compositor como salga un bicho me cago ya luego visto que ha vuelto como diseñador de los monstruos otro veterano que es Masahiro Ito que hizo el diseño original de los monstruos en los SILENT HEAL 1, 2, 3 no sé creo que de todos los originales cuando todavía existía un Team Silent dentro de Konami que eran los que hacían los SILENT HEAL y otra cosa que me ha sorprendido es que eso mirando los nombres he visto muchos japoneses y he visto que el desarrollo del juego se ha hecho en Japón es con Konami y otra desarrolladora japonesa que están en Osaka que son ExaDrive así que creo que se recupera bastante el espíritu original pero yo pensaba que esto era pues otro SILENT HEAL hecho por algún equipo extranjero y tal que no es que se recupera un poco algunos de los que estaban en el equipo original de SILENT HEAL y luego el productor pues también es alguien de Konami pero que se unió recientemente a Konami, Motoyo Kamoto que solía trabajar en Nintendo hacia el Luigi's Mansion y cosas de estas luego la parte gráfica pues también muy bien o sea los gráficos están muy bien no sé que se han estado así por Unreal Engine 5 o sea que han usado el Unreal Engine y está está muy bien hecho tiene una cosa bastante curiosa que algunas escenas están grabadas son imagen real bueno supongo que mezclada con compuesta con CGI no con con gráficos por computador entonces es una cosa bastante curiosa en un juego de hoy en día en el pasado me acuerdo de la época de PlayStation 1 que había juegos que tenían vídeo no como Iván CD dice venga vamos a poner vídeos y el Resident Evil 1 pues tenía escenas grabadas ahí de los protagonistas corriendo y tal entonces eso me ha parecido curioso queda bastante bien porque bueno se ve que las chicas pues no son lo mismo en imagen real que en el Unreal Engine pero bueno está bastante bien así que el apartado gráfico muy bien luego hay varias escenas de estas típicas de el Silent Hill bueno creo que esto empezó en el Silent Hill 3 no que es cuando las paredes empiezan a cambiar y se vuelven otro no sé que cambia el mundo y tal madre mía ahora va a salir en el mundo o sea en el momento Salen Hill luego hay varias distorsiones y efectos y cosas raras que están muy bien bastante terroríficas otra cosa que me ha gustado es que creo que retoma bastantes cosas de otros Silent Hill bueno ya ha comentado el tema de las especulaciones y todo eso pero aparte bueno no sé si retomar o son guiños o qué pero hay cosas que me sonaban de otros Silent Hill por ejemplo hay un hay hay una parte de que hay unas cadenas y tal que me recuerda eso al Silent Hill 4 cuando estás en la habitación no puedes salir y hay unas cadenas luego han cogido cosas también del PT que no sé si ahora algunos se quejarán de anda ahora van y se copian de Kojima tal pero bueno es un el PT al final era un Silent Hill que es el el tema de del bucle no que creo que sale en un par de cosas hay una habitación que claramente se ha se repite en el juego y dices ostras esto es un bucle no como en el PT y luego hay otra cosa que he visto que la gente se queja que no le gusta que cuando te matan tienes que volver a empezar y bueno tienes que volver a empezar o sea no es un carga a una parte justo donde anterior a donde te han matado no tienes que volver a empezar el juego pero entonces hace te da la sensación de que tienes que repetir el bucle lo que pasa es que si te matan es porque te hay un monstruo ahí te ha cazado y te ha matado ¿Qué es eso? ¿Quién hay ahí? ¡Ah! 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 Entonces en el PT que la gente venera tanto y tal o sea si estás repitiendo el bucle todo el tiempo y yo todavía no sé muy bien la condición para terminar con el bucle y en cambio en este juego tienes que repetir eso y correr por los pasillos y tal pero la condición está clara que no te pille el monstruo y no te mate o sea si consigues subir ya está o sea no sé por porque ahora la gente dice es que se repite mucho no sé qué porque me hacen correr esto tal yo creo que es lo terrorífico del juego porque te vuelven atrás justo antes de una puerta y ya sabes lo que te espera detrás de esa puerta correr otra vez como un condenado y huir del monstruo y entonces es como que te da terror ¿no? sabes y dices ostras no quiero pasar por este mal trago otra vez y venga otra vez a correr lo que bueno que el juego eso que lo critican un poco la mecánica porque es simplemente andar por ahí buscar pistas y luego correr como un condenado o sea no puedes atacar al monstruo que hay no lo puedes atacar es como el Pyramid Head del Silent Hill original que tampoco lo puedes atacar entonces a ver no hay otros monstruos solo está no es un Pyramid Head que le llaman Sakura Head creo cabeza de Sakura cabeza de flores de cerezo y no sé pero yo a mí me ha gustado además para ser un juego de dos o tres horas pues para qué más yo ya he sufrido bastante solo me faltaba tener que andar a martillazos ahí contra los monstruos bueno y yo creo que este es el único Silent Hill que es un poco educativo ¿no? que te toca temas psicológicos de salud mental y creo que refleja bastante bien cómo se pueden sentir las chicas jóvenes con todo el tema de del ciberbullying y cosas de esas ¿no? del acoso en redes de el maltrato familiar no sé creo que está bastante bien además he leído comentarios de gente que le han pasado cosas similares o sea no tan terroríficas pero que se siente identificada con la protagonista y de hecho hay una chica que decía que es que tuvo que dejar de jugar en el tercer capítulo solo hay tres capítulos y en el tercero pues hay una parte en el que sale la madre y cómo la trata la madre a la protagonista y tal y he leído eso alguien que decía que tuve que dejar de jugar ahí y tomarme un descanso porque me afectaba demasiado a ver a mí no o sea me daba miedo pero afectarme afectarme no pero bueno creo que eso que el tema está bien tratado y además creo que tiene un final positivo aunque esto está abierto a interpretación como siempre y de esto ya hablaré en otro vídeo donde daré los detalles de cuál es mi interpretación y qué es lo que ha pasado ahí y todo eso pero bueno que sepáis que hay tres chicas en la historia y hay malos rollos y tal en fin ese es mi análisis yo le pondría a ese salen hill cinco focas cinco focas porque como digo para ser gratis un juego de dos horas y tal pues lo he pasado muy bien y está está súper bien realizado música genial gráfico genial la historia te hace pensar todavía le estoy dando vueltas así que muy bien si tenéis una prestigio 5 pues bajadlo y disfrutadlo chao soledad impregna mi piel y el dolor en mi ser y vuelve a mi mi heroína fiel llévame guardame y vuela algo respirar Hasta el cielo no te escondas más Ven, dime cómo vuelvo al fuego Si tú estás en mis brazos y hermos Vuelve nuestro hogar vacío Sakura, ella se disipará